Esta gran actividad humana era registrada ayer domingo en la zona próxima a la costa de Arrecife. Un bullicio de cerca de 8.000 cruceristas que llegaban a la capital lanzaroteña en solo dos barcos. El Iona y el Celebrity Silhouette, que atracaban en las instalaciones portuarias de los mármoles. Y de su interior salían un río de personas que colonizaban el entorno del charco de San Ginés y de la avenida Arrecife. Destacar que el Iona tiene capacidad para 6.500 personas en sus 17 cubiertas. Un buque de bandera británica y con 344 metros de eslora y 54 de manga. Al Iona se sumaba ayer el Celebrity Silhouette, un crucero que viajaba en ruta hacia Cádiz y que cuenta con una eslora de 349 metros y capacidad para 2.886 pasajeros. A este crucero se sumaba el más pequeño pero de gran lujo, el World Navigator, con capacidad para 196 pasajeros y 117 tripulantes. El sábado atracaba por primera vez en Lanzarote este buque que viaja con un selecto grupo de pasajeros de alto poder adquisitivo y que ha realizado ruta por varias ciudades de la costa de Marruecos. Destacar que Arrecife es el puerto de Canarias que más crecerá en llegada de turistas durante este año con un incremento superior al 5% con respecto a la temporada pasada y esperando cerrar un año con la visita de 244 cruceros.